Cómo me apeña el verte llorar, toma mi mano, sientela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.